bienvenido cómo estás en este vídeo te voy a mostrar muy fácilmente rapidito cómo hacer un depósito en el contrato de tronflow con el nuevo interfaz que tiene cambiaron la página y bueno pues tiene un nuevo interfaz entonces vamos a realizar un nuevo depósito lo único que vamos lo único que necesitamos es bueno pues ya tenemos las monedas de tron en nuestro contrato intel en nuestra tron wallet ya tenemos las monedas y lo único que tenemos que hacer o lo único que necesitamos es el enlace para invertir en tron flow así es de que vamos a venir al al circulito que aparece mundo en la parte izquierda de la aplicación hasta abajo en la parte de abajo y le damos clic ahí y aquí bueno pues vamos a pegar vamos copiamos y pegamos la dirección de referido o la dirección para el contrato inteligente de tron flow solamente lo pega lo copiamos y lo pegamos en el buscador de la aplicación y le vamos a dar algo o le damos al ala o le damos a la palomita de buscar para buscar así es de que es todo lo que tenemos que hacer el contrato de tron flow está está pagando en estos momentos el 3.4 por ciento diario de lunes a viernes los siete días de las los siete días de la semana así es de que bueno pues lo único que vamos a hacer es que vamos a bajar un poco el contrato y aquí aparece donde dice donde dice 50 ahí vamos a ingresar la cantidad de monedas que vamos a invertir a 50 monedas aparece como default entonces aquí nos dice donde dice your wallet balance ahí nos dice la cantidad de monedas que nosotros tenemos en nuestra wallet disponibles para invertir entonces nosotros vamos a invertir un poco más de dos mil dólares vamos a invertir 69 mil 400 monedas invertimos 69 mil 400 monedas le damos al botón verde de invertir confirmamos la transacción voy a ingresar mi código el que elegí para la tron wallet y le damos a no sé por qué no tomó las monedas entonces vamos a hacer el proceso nuevamente le damos a invertir le damos a confirmar ok perfecto entonces ya ya se invertieron las monedas ya las ya las vemos reflejadas aquí ya vemos que tenemos en 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 el capital activo ya tenemos 69 mil 400 monedas y bueno y pues ya vemos que ya vemos que el reloj o las monedas el contrato ya empieza a generar monedas ya empezamos a generar por esta inversión así es de que es todo lo que tenemos que hacer y donde dice total available to withdraw eso es lo que podemos retirar cuando nosotros ya queramos retirar podemos retirar las veces que nosotros queramos recuerda dejar entre entre 10 entre 10 a 15 monedas en tu en tu billetera de tron para poder realizar los retiros y cualquier otro movimiento entonces para poder retirar solamente le das al botón rojo de retirar y si quieres pues reinvertir tus ganancias solamente le das al botón verde de reinvest y se reinvierten automáticamente las ganancias para si quieres referir si quieres buscar más referidos a y y bueno promover este contrato solamente aquí tienes tu enlace de registro tu enlace perdón tu enlace de referido solamente lo copias y lo pues lo compartes y aquí te explica un poco en cómo funciona el contrato de tron así es de que es todo recuerda que tron flow te da el 200% de el 200% por la inversión o sea que te devuelve el 100% de tu inversión y aparte otro 100% más en ganancias y bueno pues vemos que aquí ya nos aparece que el contrato pues ya está pagando el 3.5% diario y por cada millón de tron de monedas de tron invertidos al contrato pues se incrementa el 1% que podemos estar generando diariamente los 7 días de la semana y podemos generar hasta un máximo del 5% diario así es de que es todo en la parte de la inversión es todo ya queda ahí registrado el contrato de tron flow para que cuando quieras entrar a verlo pues solamente le das clic ahí y te abre y te abre tu contrato recuerda que el contrato solamente lo puedes abrir dentro de la misma wallet de tron no lo puedes abrir en un buscador normal tiene que ser por ley dentro de la aplicación de tron wallet así es de que bueno pues invertimos un poco más de 2000 dólares ya solamente tenemos 35 monedas de tron que equivalen a 1 dólar entonces si quieres enviar tron desde aquí o a cualquier otra billetera de tron solamente le das a donde dice send y aquí ingresas la cantidad de monedas de tron que quieres enviar y le das a next y si quieres recibir tron si alguien te va a enviar monedas de tron solamente le das aquí en donde dice receive y aquí te genera tanto el código y también te da la dirección de billetera a donde vas a recibir las monedas así es de que es todo por este video solamente te quería compartir eso como realizar un depósito en tron flow si es que aún no estás invirtiendo o si quieres participar si quieres probar este contrato de tron flow en la parte de la descripción vas a encontrar el enlace para invertir en tron flow y también nuestro grupo en whatsapp para contratos inteligentes en donde te compartimos los contratos los mejores contratos inteligentes y los más recientes me despido de ti nos vemos hasta la próxima nos vemos y nos vemos